Música Seguimos a través de Somos TV y Atel Televisión conversando con Alberto Aranivel quien entre tantos campos que le toca ejercer yo creo que analista político has quedado como la gente no, es un analista político muy reconocido de Alberto Aranivel y que en estos tiempos de campaña electoral debes tener una agenda bastante comprometida porque además eres comunicador social tienes un trabajo importante en lo que es radio y televisión y yo creo que es oportuno conversar sobre estos temas que la gente en estos tiempos ha captado mucho la atención y quiere saber un poquitico más allá lo que son las técnicas, las herramientas porque una campaña electoral se pone en manifiesto todo un juego de formas y de fondos ahora, partiendo del negro anterior de lo que decías sobre las expectativas que puede generar un producto en este caso el candidato Chávez tiene 14 años gobernando para un sector importante de la población ha cambiado la forma de ejercer el poder se ha identificado con un sector que siempre fue invisible que no tenía un vocero que lo representara y que esta vez nada más y nada menos que ese vocero está en Miraflores una cosa tan trascendental pero que hay una serie de expectativas que no se han podido resolver y el tema de la inseguridad pudiera ser uno bueno, este producto que me dijeron que te iba a dar seguridad te iba a dar tranquilidad no logrado, pues, el resolver y en el caso de Caprile que se quiere presentar como el cambio lo nuevo, lo joven te está diciendo mira, ese es el producto que tienes que comprar porque te va a resolver este problema este problema, este problema no está aprobado eso se puede aplicar en este caso de ambos candidatos bueno, fíjate yo quisiera hacer primero unas precisiones esto es un tema al que tú has puesto en el tapete que ameritaría muchísimo tiempo para que lo pudiéramos analizar en detalle para la mejor comprensión de la gente y para que no cayéramos en errores en primer término habría que decir lo siguiente no es lo mismo cuando tú estás en el ámbito de un ejercicio democrático del Estado bajo la óptica la concepción burguesa del Estado que cuando está en un Estado democrático bajo la concepción revolucionaria de la transformación de la sociedad los ritmos son completamente distintos cuando nosotros vemos lo que sucedía en el pasado lo comprendemos la alternabilidad que es la base del modelo democrático neoliberal está determinada por la búsqueda de perpetuación de un modelo que es el modelo capitalista en la sociedad en la medida en que hay más alternabilidad pero sin cambiar el modelo de sociedad bueno, se está dando la sensación en la sociedad de que las cosas se están llevando adelante correctamente porque se está votando pero se disminuye en la sociedad precisamente la capacidad de percatarse de que no se está tocando nada no se está tratando ni el Estado ni las instituciones ni el modelo económico ni social y entonces ahí no va a haber cambio en el ámbito de una revolución entonces el proceso es mucho más largo porque no hay revolución sin transformación cultural de la sociedad porque lo primero que tiene que darse para que haya la transformación a fondo del modelo en la búsqueda de la justicia y de la igualdad social es la comprensión cabal que debe tener la sociedad la cultura que debe tener la sociedad de la necesidad de que eso sea así y eso es lo que demora porque el capitalismo que existe que sí existe que no es una promesa a futuro que es lo que hay que desplazar para que avance la justicia y la igualdad social ese capitalismo vende la ilusión a través de todo un complejísimo sistema que va más allá de los medios de comunicación en manos en el mundo entero mayoritariamente de los sectores dominantes los sectores del gran capital venden la ilusión permanente de la buena vida que habría en el ámbito del capitalismo y a la vez que venden que sería un infierno cualquier otro modelo y que sería no solo un infierno sino que sería delincuencial detestable despreciable cualquier otra propuesta distinta Estados Unidos por ejemplo plantea eso hoy en el mundo persiguiendo hasta el último rincón del planeta aunque sea un periodista como Julian Assange que exponga la verdad de lo que es la forma en que se asiente el capitalismo hoy para perpetuar el modelo capitalista entonces esa es una primera acotación son dos ritmos distintos no es lo mismo 13 años o 14 años de un proceso de transformación en que como decimos si necesita que se dé la transformación de la sociedad en términos culturales en términos de los intereses en términos de todas sus aspiraciones eso es más bien muy poco tiempo recordemos que la transformación de la cultura en la sociedad demora décadas la revolución francesa tardó siete décadas en asentarse los primeros escritos bíblicos después del crucificado Cristo se dieron 60 años después del crucificado Cristo es decir hay que entender eso primero un pequeño problema que necesariamente al venezolano se le consulta a través de una elección que pero en ese modelo y a quien apoyar en base a que modelo pero es la primera vez que estamos nosotros eligiendo o votando para ya no sacar del poder que fue como se nos educó en el pasado donde cinco años era demasiado tiempo para tener una persona que desde el primer momento se sabía que no iba a transformar nada y frustraba a la sociedad y entonces empezaba un proceso larguísimo de cuatro años y medio cinco años donde la gente estaba esperando con ansiedad la elección para sacar virtualmente a patadas del poder a quien acababa de elegir cinco años antes eso es mucho tiempo cuando no se está transformando pero cuando se está transformando es quizás muy breve más bien en términos de la historia de los 14 años ¿cómo se puede convencer por ejemplo a una clase media que en el fondo en este proceso más bien se ha visto ha tenido beneficios importantes el tema del crédito bancario el tema de los créditos indexados bueno una cantidad de situaciones que se han dado que lo favorece pero que pero que en este momento según las impuestas y según las mediciones bueno no está muy convencido de hecho Chávez insiste en buscar esos indexidos y esa clase media ajá está bien porque la elección pero el proceso puede ser muy largo porque la elección como tú lo dices la elección como tú lo dices eh eh están determinadas por un código que le fue inoculado a la sociedad que es el de si te sirve a ti en lo individual eh el gobierno que haya sido electo por la sociedad o sea el carácter democrático profundamente democrático queda en un segundo plano en la óptica individual del elector el elector no elige porque así fue educado porque así fue la deformación eh que se nos inculcó en el pasado no elige en función de la importancia que es la elección para la democracia sino en función de cuál me va a convenir a mí quién me va a dar la casa quién me va a dar el asunto esto es como perdóname lo escueto porque tú quieres que yo sea gráfico con la audiencia esto es como lo que sucede con las loterías ¿ves? la lotería son varias empresas pero hay unas loterías que sí funcionan unas que sí prosperan unas que sí se asientan y otras que no bueno porque ahí sucede un fenómeno muy particular que yo creo que ilustra bien lo que tú estás planteando la lotería no la gana todo el mundo pero la gente compra el ticket claro y todo el mundo compra el ticket a sabienda de que la mayoría de las probabilidades que no va a ganar pero hay una credibilidad porque saben que esa lotería está pagando a alguien pero le está pagando y la que se sabe o que se conoce o que hay más evidencia de que no le paga a nadie esa no se compra y quiebra entonces las que se fortalecen las que se mantienen digamos en el mercado son aquellas que la gente aunque no esté ganando sabe que está pagando y en el caso de la revolución eso es la esperanza exactamente pero hay una diferencia en el comportamiento hay que seguir apostando al proyecto de Chávez porque está viendo que otros exactamente porque si hay una transformación tangible pero la visión individualista es lo contrario no pero además es que cuando lo llevas entonces en la reducción a lo más extremo encuentras lo individual aunque no te esté beneficiando directamente a ti hay un beneficio que tu sociedad no esté inmersa en la crisis que tiene por ejemplo en España que afecta a todos por igual aunque no hayan participado de esa crisis quienes están en la sociedad igual que quienes se puedan beneficiar el solo hecho de saber que Venezuela no esté en esa situación el solo hecho de saber que Venezuela esté creciendo en los parámetros del crecimiento económico que aspiran los pueblos y que no lo están obteniendo en su mayoría y que Venezuela se está convirtiendo en una referencia como gran revelación en la recuperación económica cumpliendo además los objetivos de la revolución que es la inclusión social porque no se está logrando el bienestar económico a costilla del padecimiento del pueblo sino que es con el gran esfuerzo de un estado que está dando a la población aquellos bienes que no le da ni tiene atribución ningún gobierno en el mundo ni en la historia como vivienda y mucho menos bien equipada y eso lo está resintiendo hoy en día la población en carne propia saben que es así y entonces el que no tenga un momento determinado la vivienda porque no le ha llegado a él tiene que ver eso y tiene que ver mira yo estoy en un país donde no están recortando las pensiones donde no están recortando el salario donde no se está votando a la gente sino que se está más bien incrementando la captación a través de los distintos programas de mano de obra donde el salario es el más alto de Latinoamérica donde se está incluso en el ámbito de lo privado llevando adelante un desarrollo como nunca antes aquí se está vendiendo más carro que en toda Latinoamérica junta el desarrollo de centros comerciales en nuestro país no hecho por el gobierno sino como expresión de las condiciones de exacto de prosperidad económica que hay en el país más que en toda Latinoamérica en los últimos 10 años se han construido centros comerciales aquí ahora hay centro comercial en cada una de las urbanizaciones de toda la ciudad importante del país y eso lo ve aquel que no ha recibido todavía su casa porque se la haya regalado del gobierno como te digo que no es atribución de ningún gobierno del mundo pero que es una realidad que está ahí pero que sabe que a la hora de votar eso es un factor importantísimo de decisión vamos a identificar y a de todo seguimos conversando con Alberto a través de su espacio usted tiene la palabra arma no 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 no